Aprende a cuidarte en WhatsApp. WhatsApp es una aplicación de mensajería que nos permite estar más cerca de quienes más queremos. Habla solo con personas que conozcas en la vida real. Si alguien que no conoces te envía links, fotos o videos, bloquealo. Toca en el chat de la persona, los tres puntos de la esquina superior derecha, más y bloquear. Confirma y presiona bloquear. Activa la verificación en dos pasos. Toca en los tres puntos de la esquina superior derecha, ajustes, cuenta, verificación en dos pasos, activar y crea tu contraseña. Te pedirá escribirla nuevamente y también anotar tu correo electrónico. Si alguien intenta usar tu cuenta y no tiene ese PIN, no podrá hacerlo. Nunca envíes contraseñas o datos bancarios, ni siquiera familiares o amigos. Mantén tu foto de perfil e información privadas para que solo la puedan ver tus contactos. Entra a los tres puntos de la esquina superior derecha, ajustes, cuenta, privacidad, foto de perfil y selecciona Mis contactos. Vuelve un paso atrás. Toca Info y selecciona Mis contactos. No permitas que personas que no conoces te agreguen a grupos. Puedes hacerlo tocando los tres puntos de la esquina superior derecha, ajustes, cuenta, privacidad, grupos y selecciona Mis contactos. Aprende a cuidarte en WhatsApp y sácale el mayor provecho a tu vida digital. Difunde Asociación Chilena de Municipalidades. Un aporte de Fundación BTR y Servicio Nacional del Adulto Mayor.